¡No, Mario! Menos palabras, más música, son así. Señoras y señores, y para David Cruz en su onomásico, vamos a presentar inclusive esta canción, este término popular para ti. Seguro que te ha pasado alguna vez, ¿ah? Que no te pase lo que me ha pasado, porque esto es muy triste, ¿ah? Porque todo alguna vez puede ser por la hueva, ¿no? Todo puede ser por la hueva. Mejor lo cantamos para ti. Mejor vamos a cantar a los señores. Y ahora, presentamos, señoras y señores, voz, ex, digno y calidad. Desde Chuburri, Cajamarca, seguimos recorriendo el Perú, segundo Pérez Vázquez. Chuburri, el doctor que está. Si te gusta, si te gusta, sígueme, sígueme. Y todo fue por la hueva. Y la mano se ríe a los solteros. Los solteros y solteras, me levanten la mano. Vamos a cantar ahora. Vuelvelo, vuelvelo, es oroso. Vuelvelo, vuelvelo. ¿Cómo lo haces? Vuelvelo, vuelvelo. Es oroso. Ya no vuelvo a creer jamás en el amor. Todo lo que pasé, ahí por la hueva fue. Ya no vuelvo a creer jamás en el amor. Todo lo que pasé, ahí por la hueva fue. Me enamoré de ti, ahí por la hueva fue. Todo mi amor te di, ahí por la hueva fue. Por el celular te di, y por la hueva fue. Lo que gané te di, y por la hueva fue. Ya se viene el escenario, Walter Villalobos. Se va preparando. Vuelvelo, vuelvelo, es oroso. Vuelvelo, vuelvelo. ¿Cómo lo haces? Vuelvelo, vuelvelo. Es oroso. Baila y gózalo. Así. Ya no vuelvo a creer jamás en el amor. Todo lo que pasé, ahí por la hueva fue. Ya no vuelvo a creer jamás en el amor. Todo lo que pasé, ahí por la hueva fue. Me enamoré de ti, ahí por la hueva fue. Todo mi amor te di, ahí por la hueva fue. Por el celular te di, y por la hueva fue. Lo que gané te di, y por la hueva fue. Juan de Music. Como siempre, trabajando con Chubranos Orquesta. Lo mejor, para lo mejor. Voz y realidad, siempre auténticos, siempre originales. Segundo Pérez Vázquez y sus chubranos. Para ti, Perú. Vuelta, 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 caídalo. Un carrito compré, solo para irte a ver. Pero cuando te vi, tú ya estabas con él. Qué triste para mí, haber confiado en ti. Todo lo que pasé, ahí por la hueva fue. Me enamoré de ti, ahí por la hueva fue. Muchos años perdí, ahí por la hueva fue. Pues el celular te di, y por la hueva fue. Lo que gané te di, y por la hueva fue. Y por la hueva fue, todo lo que pasé, ya no te rogaré, otro amor buscaré. Ahí por la hueva fue, todo lo que pasé, ya no te rogaré, otro amor buscaré. Sin llorar por favor, sin llorar. Arriba, hermanitos, arriba, hermanitos, arriba, hermanitos, arriba, arriba, arriba. Ahí por la hueva fue, todo lo que pasé, ya no te rogaré, otro amor buscaré. Ahí por la hueva fue, ahí por la hueva fue, todo lo que pasé, ya no te rogaré, otro amor buscaré. Y la mancha más al aire. ¡Zapateando, zapateando, zapateando, zapateando! ¡Zapateando! ¡Zapateando, zapateando, 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 zapate, Para mis amigos de Sonido Cueva Muchas felicidades la gente de Sonido Cueva Sonido Cueva Walter Villarobos Ya se viene el escenario Ya se viene unos instantes De la mano con Segundo Pérez Vázquez Y sus chumonados ¿Qué será de mis amores? ¿Qué será de mis amores? Loco, loco me van a volver Loco, loco me van a volver ¿Qué será de mis amores? ¿Qué será de mis amores? Loco, loco me van a volver Loco, loco me van a volver Todas me piden su parte Todas me piden su parte Pero a todas no les puedo dar Pero a todas no les puedo dar Todas me piden su parte Todas me piden su parte Pero a todas no les puedo dar Pero a todas no les puedo dar ¿Qué hacemos si no alcanza para todas? Pregúntale a Saúl Suárez ¡Oye ya! ¿Cómo hacemos a Saúl Suárez Para que alcance para todas? ¿Cómo hacemos? Y no hay por libras Por centímetros Para darle a mis amores Para darle a mis amores Una balanza voy a comprar Una balanza voy a comprar Para darle a mis amores Para darle a mis amores Una balanza voy a comprar Una balanza voy a comprar Le repartiré moronza Le repartiré moronza Porque por libra no hay de alcanzar Porque por libra no hay de alcanzar Le repartiremos losas Le repartiremos losas Porque por libra no hay de alcanzar Porque por libra no hay de alcanzar Toma, toma, toma Toma lo que te ofrecí Ay, dame, dame, dame Dame lo que te pedí Toma, toma, toma Toma lo que te ofrecí Ay, dame, dame, dame Dame lo que te pedí Toma, toma, toma Toma lo que te ofrecí Ay, dame, dame, dame Dame lo que te pedí Toma, toma, toma Toma lo que te ofrecí Ay, dame, dame, dame Dame lo que te pedí Y aquí están los jugadores Bailando, bailando Arriba esa manita Arriba esa manita Arriba esa manita Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Arriba Sonido cueva Hoy que tu amor me ha dejado Y llora, 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 llora corazón Porque no hay cosa más triste Como la separación Porque no hay cosa más triste Como la separación De la mano con sonido cueva Chiburanos, orquesta Y nos vamos a vivir La gente de Contrero ¿Dónde sale la gente de Contrero? Arriba esa manita Arriba esa manita Arriba esa manita Mis amigos, el cantor Como botaste a un pañero Botaste a mi corazón Como botaste a un pañero Botaste a mi corazón ¿Por qué no dejas escrito Las causas de tu traición? ¿Por qué no dejas escrito Las causas de tu traición? Arriba Arriba son deros Arriba son deros Arriba son deros Y la son derita A la abriga son deros Si Yo viví enamorado Lleno de felicidad Yo viví enamorado Lleno de felicidad Ahora vivo sufriendo Llorando mi soledad Ahora vivo sufriendo, llorando mi soledad Escucha corazón, si no, olvídate de sufrir Cicatriza tu seriedad, empieza por sonreír Escucha corazón, si no, olvídate de sufrir Cicatriza tu seriedad, empieza por sonreír Escucha corazón, si no, olvídate de sufrir Cicatriza tu seriedad, empieza por sonreír Escucha corazón, si no, olvídate de sufrir Cicatriza tu seriedad, empieza por sonreír Y las manos arriba, las manchas más alegres Donde salen los varones sonderos, los sonderos con las manos arriba Esa bolsa, salón, salón, salón Feliz cumpleaños, Amy Cruz Eso Y sonderos arriba, eso Sonderas arriba, eso Que suenen las palmas, eso Dailamos, los amos Eso sí Vamos, salón Así, así Pero qué rico se va, diadito Vamos, segundo, pero bájate Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Púlmese, púlmese 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 Liso, liso. Mientras se refresca.